Como en todos los procesos electorales, las encuestadoras van dando algunas tendencias o pronósticos de cara a las elecciones. Y cuando la semana pasada, muchas de ellas hablaban de una marcada diferencia de ganancia por parte de la expresidenta Cristina Kirchner, hubo una en particular, Opina Argentina, quien vaticinó un empate cercano al 34% por parte de Cambiemos y de Unidad Ciudadana. Hablamos con ellos y esto nos decía. Cambiemos se recibió de oficialismo. ¿Qué quiero decir con esto? Me parece que el resultado en todo el país de Cambiemos lo que muestra es que la primera pregunta, el primer filtro que se hacen los ciudadanos a la hora de votar es ¿cómo me vinculo con Cambiemos? Y justamente lo que muestran es que empieza a polarizar Cambiemos como marca, con identidad, contra el resto de las fuerzas políticas. La gobernadora tiene una imagen excepcional en el distrito que supera el 50% de imagen positiva. Una imagen que además no es solo imagen positiva, es una imagen que para un sector muy importante de esa población es muy positiva. Es decir, es gente que establece un vínculo de mucha intensidad con la gobernadora y que está vinculado emocionalmente a ella. Esa gente no necesariamente vota Cambiemos. Muchas de ellas votaron a Sergio Massa como candidato a presidente en el año 2015. Y me parece que sobre el final de la campaña y con la presencia de ella en la campaña muy fuertemente, casi poniéndose la campaña al hombro, parte del voto de Sergio Massa comenzó a migrar hacia Cambiemos. Entonces, el enorme desafío que tienen diversos espacios políticos por fuera, sobre todo de Cambiemos, es, sobre todo los terceros, los cuartos, los quintos, es sostener votos, ser funcionales al mandato que se juega en la elección. Y el desafío es grande, y lo que es bueno e interesante para seguir es que todos los espacios saben exactamente a dónde les fue bien y a dónde les fue mal. Uno podría decir, ¿de dónde puede salir a buscar votos el kirchnerismo, unidad ciudadana? Bueno, lógicamente, su zona más cercana son los votos de Florencio Randazzo. Hay que ver qué nivel de enojo tienen esos votos con Cristina como candidata, por qué se fueron con Randazzo, y si están dispuestos a sacrificar ese voto que hicieron en las PASO para, hipotéticamente, evitar un triunfo del gobierno.